Gracias Gracias Señor, oh mi Dios, por permitirme alabarte. Gracias Señor, oh mi Dios, por permitirme alabarte. Más como sé que no moriré, allá también te alabaré. Más como sé que no moriré, allá también te alabaré. Más como sé que no moriré. 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 Música 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 Y yo, Udeme nati amun tiderabana. Y yo, Fule se iban agambapai, Malalimu. Y yo, Udeme nati amun tiderabana. Y yo, Fule se iban agambapai, Malalimu. Mabule gabai, Menu meginanipu. Y yo, 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 Me, me quei nani cu, adunde rapamu quei nipagari Oh, na pure me, harita guapé Me, bubu yalane me nikipé Me dargunye y nadeira curaxi a gamba paha Oh, na pure me, harita guapé Me, me quei nani cu, adunde rapamu quei nipagari Oh, na pure me, harita guapé Me, bubu yalane me nikipé Me dargunye y nadeira curaxi a gamba paha 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 Oh, na pure me, harita guapé Me dargunye y nadeira curaxi a gamba paha 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 ¡Gracias! 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 y y yo le gusta les vamos a la lucha y nos vamos a salir con ellos y nos vamos todos nos vamos a seguir todos nos vamos a destruir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!